desde el surgimiento de santiago de cuba como séptima villa de la isla en 1515 la antigua plaza de la reina hoy parque céspedes trasciende como el sitio más frecuentado de la ciudad un escenario familiar donde se escucha la última trova renace un romance se sienten los murmullos de la ciudad se adula la última novedad de la moda y los pequeños acarician por instantes la libertad de un retoso todos hasta la banda de concierto parecen distraídos en este anillo principal de la urbe nadie percibe o imagina que en el atrio de la catedral de santiago de cuba un artista inquieto en breve pondrá de luto al alumbrado público del parque céspedes enhorabuena yo pinto con la luz yo soy lo que se llama un luminógrafo gaspar editar o revolución a la luz en la oscuridad pretende desaparecer con una ilusión óptica la monumentalidad del antiguo ayuntamiento de la ciudad para elevar sus imágenes insólitas corre de un lado a otro asegurando la mejor perspectiva la sorpresa que prepara el punto exacto para pegar modelar y colocar la luz de sus pinturas transfigurar la arquitectura neocolonial del edificio donde fidel castro notificó al mundo el triunfo de la revolución cubana no es faena fácil ni se le permite a cualquier osado pero gaspare un italo francés de 55 años es amigo declarado de cuba desde la década del 90 yo tengo lo puedo decir una grande pasión también una gran pasión de amor para cuba danza mientras espera impaciente el momento de asombrar de repente se apagan las luces y asoma el semblante de fran país garcía hijo amado de santiago de cuba y líder clandestino contra la dictadura de fulgencio batista también aparece fidel en su balcón histórico imponente y erguido en la oscuridad como cuando declaró aquí la consigna de socialismo muerte hace 22 años fundidos en la luz destellan otros próceres como carlos manuel desesperes el emancipador padre de la patria y el indomable titán de bronce antonio maceo la madre de la nación cubana mariana grajales patriota fecunda y oriunda de santiago emerge también como un símbolo iluminado jose martí inspiración de la revolución cubana y maestro universal le siguen la proyección de la noche raúl catherine el entonces comandante que venció en el segundo frente oriental y la batalladora rebelde de la villa y el monte en época sangrienta se reflejan en medio de la nocturnidad camilo cien fuegos y el che guevara ídolos del pueblo y guerrilleros de casta tienen aquí su espacio como juan almeida bosque al lado del fidel que jamás traicionó los íconos y héroes de una patria merecen siempre la luz y las banderas verdad que los heróis de santiago son son muy numerosas y verdad que santiago es una ciudad heroica y por mí más una vez con una vez fue de una gran emoción y son muy feliz esta noche de poder ofrecer esas imágenes gaspared y caro es un luminógrafo cuyas linternas mágicas son proyectores de bajo consumo de donde brota su arte en colores donde quiera que llega le llaman el pintor de la luz desde santiago de cuba buscó tarra del sistema informativo de la televisión cubana